Bueno, para los amigos de Radio Punto 90.5 estamos con el estandarte del cuadro municipal Juan Carlos Plata. Muy buenos días, ¿cómo has estado, Finn? Bien, 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 aquí terminando una jornada más, esperando ya el turno de la tarde que va a ser un trabajo más con pelota y pues tranquilos, esperando nada más el inicio del torneo. ¿Cómo te has sentido en estos momentos que ya empiezan a practicar con pelota y ya miras al inicio del torneo, verdad? Sí, muy bien, hemos tenido dos partiditos de fogueo, el sábado vamos a tener otro contra un equipo de segunda división para ya el lunes viajar a Huevo y a jugar otro encuentro, para el 19 viajar a Estados Unidos para jugar contra Jaguares el 21, en fin, tenemos una seguidilla de juegos que definitivamente nos va a ayudar para acoplar más al equipo de tal manera que los nuevos se vengan involucrando lo más rápido posible, pero tranquilos y contentos porque se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Para la reflexión que escuché del 90.5 de Radio Punto, ¿en qué porcentaje se encuentra el cuadro municipal? ¿En lo físico para esta temporada? En lo físico está en óptimas condiciones, ahorita se está bajando cargas, se está trabajando más con balón para aligerar un poquito el grupo, definitivamente se trabajó muy fuerte y se están bajando las cargas para trabajar un aspecto de velocidad, aspectos donde los músculos se están aflojando bastante, y el profesor se está dando cuenta de que los dos partidos que hemos hecho, por ahí estamos un poquito lentos todavía por el trabajo que se ha hecho de fortalecimiento, pero que eventualmente en el transcurso de estos días se va a trabajar más aspectos de velocidad, aspectos de reacción, para que cuando llegue el torneo estemos en óptimas condiciones, no solo físicamente, sino tácticamente, ¿no? Sin duda alguna, un reto para el PIN en esta temporada es lograr los 400 goles, que ya estás muy cerca de lo que conseguirlo. Sí, este año nos propusimos terminar este torneo, primero Dios, con esos 18 goles que nos hacen falta para llegar a esos 400 goles, y pues vamos a tratar la manera de trabajar muy fuerte, gracias a esta pretemporada no ha habido ningún problema, la hemos hecho al 100%, eventualmente dolores normales, pero que eventualmente la mentalidad es llegar a esos 400 y tratar la manera de pasarlos, que es el objetivo de nosotros a nivel personal, a nivel colectivo, pues definitivamente va a ser la búsqueda del título nuevamente, pero todo va a depender de la actitud y de la convicción que tenga cada jugador para poderlo lograr. Por supuesto, en el nombre de la cadena Radio Punto te agradezco la entrevista, y un saludo para la audiencia que nos hace el favor de escuchar. No, 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 a ustedes muchas gracias, a Radio Punto un saludo de todos sus audientes, pues un cariñoso abrazo y esperando encontrarnos ahí con un buen victorio, ¿no? Para la cadena Radio Punto, lamentablemente no ha sido el resultado que ustedes hubiesen querido. Sí, lastimosamente, pero bueno, el desgaste fue muy grande, y mostramos cosas muy interesantes, yo creo que para, habían cinco, cuatro o cinco jugadores que jugaban su primer clásico, y creo que eso puede haber afectado un cacho, pero tranquilos porque hicimos un gran trabajo. ¿Qué le pasó al jugador de comunicaciones que lamentablemente no aguanta el resultado ya en lo último del partido? Bueno, yo creo que los goles son errores, y lastimosamente nosotros también, así como ellos lo cometieron con el gol que anoté, nosotros lo cometimos allá atrás, y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Tránsito, Montepé, que le ha hecho goles muy importantes, le ha hecho el gol del campeonato cuando jugabas para Cabán Imperial, también le hiciste ese gol cuando el cuadro de comunicaciones rompe la racha. ¿Es importante marcar en ese clásico, pero como te decían, lamentablemente para ustedes no se da el resultado? Sí, importantísimo, porque como lo decís, vuelvo a anotar, aunque el trabajo de todo el equipo, como te repito, hicimos un gran trabajo, un gran desgaste, la cancha estaba muy pesada, y creo que corrimos los 90 minutos, creo que estamos bien preparados, pero hay que seguir trabajando y corregir esos pequeños errores que cometimos atrás. En lo motivacional es importante porque te ayuda para seguir trabajando, y para poder encarar este torneo, que va a ser muy importante. Sí, simplemente creo que es motivante siempre anotarnos a nosotros los delanteros, y bueno, hay que estar tranquilos y estos días descansar bastante para estar enteros para la galería. ¿Tu agradecimiento para toda la gente que vino el día de hoy? Definitivamente, un agradecimiento a esa gente linda crema que vino a apoyar al equipo, y esperando en Dios nos sigan apoyando. ¿Tu saludo para los oyentes de la cadena Radio Punto? No, definitivamente un saludo a toda la gente que escucha Radio Punto, y bueno, hay que seguir adelante nosotros. Ahora, todo el deporte nacional. Les saluda Oscar Coronado y esta es la información deportiva. 9 de diciembre del año 1990, Municipal jugaba con Juventud Retalteca, y en ese partido Juan Carlos Plata hizo su primer gol. 17 de mayo del año 2009, Municipal jugaba con Petapa, y en ese partido Juan Carlos Plata realizó su gol 400. Fueron 19 años de carrera profesional y Juan Carlos Plata, jugador de 38 años de edad, logró concretar en el Estadio Nacional Mateo Flores un gol histórico, el cual llevaba un tiempo bastante prolongado buscando alcanzar esa cifra significativa que lo consagra como el único jugador guatemalteco que ha marcado 400 goles en torneos de liga, torneos de copa, torneos internacionales y selección nacional. El momento era el más indicado. Municipal buscaba ante Petapa llegar a las semifinales directamente. Municipal estaba conmemorando 73 años de haber sido fundado, y Juan Carlos Plata, luego del gol marcado ante esa capa, quería buscar ese ansiado gol. La jugada se dio al minuto 22. Sergio Guevara filtra un pase por el costado derecho, donde Juan Carlos Plata deja a los defensores centrales de Petapa, y ante la salida de Ricardo Foster, logró anotar el gol 400 de toda su carrera. Fue un momento lleno de emoción para el hijo de Doña Luz Helena de Plata, jugador de 38 años que ha logrado marcar una etapa importante dentro del fútbol chapín. Se había anhelado tanto ese gol, el cual fue dedicado a su tercer hijo, el cual perdiera Pati de Plata durante su periodo de embarazo. Juan Carlos Plata debutó durante el año 1990, mismo año que logró anotar su primer gol. El guardameta del cuadro algodonero era Jorge Humberto Marotas. Recordemos que quien descubre a Juan Carlos Plata es Marellano, el Tucumaya Aguirre. De los 400 goles que Juan Carlos Plata ha marcado, hay goles muy significativos, como el marcado a Brasil durante la Copa de Oro del año 1998, además del gol realizado a México durante la edición 2000 siempre de la Copa de Oro. Goles significativos ante Costa Rica en la eliminatoria rumbo al Mundial de Alemania 2006, además de los goles que le valieron romper el récord de máximo goleador en Clásicos, cuando venció a Luis Pedro Molina en el Estadio Cementos Progreso. El gol 321 marcado a Calapa en el Estadio Ingeniero Mario Estrada. Plata marcó el gol 100 el 25 de febrero de 1996 ante el equipo de la Aurora. El gol 200 lo realizó el 17 de diciembre del año 2000 ante el cuadro de Cobán Imperial. Su gol 300 se lo marcó a la Aurora el 3 de noviembre del año 2004. Y su gol 400 lo realizó el domingo 17 de mayo del año 2009 al equipo de Petapa en el Estadio Nacional Mateo Flores. Así seamos, esta cápsula deportiva le ha saludado Oscar Coronado.